Para dar legalidad y abatir las reproducciones ilegales en la expedición de certificados de posesiones inmobiliarias y títulos de propiedad, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca implementó códigos de seguridad que estarán vigilados a través de la tecnología. La nueva documentación que estamos entregando va a tener códigos de seguridad, va a tener barras, va a tener algunos candados que vamos a poder revisar con el tema de la tecnología. Ahora tú sabes que con los teléfonos tú puedes hacer un clic y revisarlo. Va a suceder lo mismo con esto. ¿Para qué? Pues bueno, para que nuestra gente que no tiene la posibilidad de acceder al título de propiedad y pueda al hacerlo a un certificado de posesión, tenga la certeza de que tiene en su mano un documento único que no ha sido impreso de forma extraoficial y que además le va a dar la certeza de no dejarle ningún problema al interior de la familia. El titular de la citada comisión, Gilberto Romo Aguilar, explicó que estos candados de seguridad con barras de búsqueda permitirán tener al usuario un documento único con la caución de que éste no haya sido impreso de forma extraoficial y que además garantice no dejar ningún problema al interior de la familia. Oaxaca dijo, es uno de los estados con el mayor rezago en materia de la tenencia de la tierra. Esto por la simulación de regularización que administraciones gubernamentales pasadas hicieron, pues un ejemplo de ello es que en tan solo en el año 2016 registraron 36 trámites de estos. Esta cifra, comparada con el 2017, incrementó más del 400%, realizando un total de 1.825 y para este 2018 la meta es llegar a 1.997 certificaciones, tanto en expedición de certificados de posesión y en títulos de propiedad. Es decir, estiman crecer un 10% más en el programa operativo anual, pero solo del primer bimestre. La meta para este año, entre los dos documentos, estamos hablando de 1.997 documentos, solamente el 10% más que el año pasado. Pero yo quiero decirte que el año pasado hicimos de 336 que se hicieron en 2016, nosotros hicimos en 2017 1.825. Crecimos más del 400%, entonces pues esperamos que el 10% que tenemos planteado en el programa operativo anual de este año sea solamente la meta del primer bimestre. Gilberto Romo Aguilar destacó que el costo que tendrá tanto la expedición del certificado de posesión inmobiliario será de 800 a 900 pesos, el título de propiedad, el equivalente a la escritura pública de casi 3.000 pesos. Este año, aunque está regido por la UMA, la unidad de medida, es todavía muy accesible. Estamos hablando de un promedio de 800 a 900 pesos la expedición del certificado de posesión inmobiliaria y el título de propiedad, que sería el equivalente a la escritura pública, de 2.080 a 2.100 pesos. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.